como están amigos estamos en un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer el tag del supermercado y vamos a echar vamos a comprar ese amplio no se cuento Vayanse a ver el sonido, vamos. Ahora amigos ya agarre el desodorante que iba a comprar. Agarre el... Ponerlo ese. Y pues... Ahorita sigamos grabando. Trae una rebecita. Sí. Tírala. Tírala. No. Compra. No había visto. La vamos a apagar. Vamos a apagar lo que hemos comprado. No son tantas cosas. Vayan aquí. No son tantas cosas. Vamos a comprar. Ya salimos de aquí. Qué chivir. Nos vamos. A buscar a mi abuelo que ya lo encontré. Está allá, mira. El momento que está allá. Y pues... Vamos. No salve. No, otra vez pollo. No, comí. Es pollo. Comimos pollo. Vamos para... Para afuera. Bueno. Vamos llegando hasta... Ahí está la camioneta. Pero ahí está mi abuelo. Ahí está mi abuelo. Mi abuelo. Bueno. ¿Están buscando y ya me lo que quieras ver? Sí, sí, sí. 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 Este desodorante, Estefano, pues miren, un desastre aquí en este baño, te lo tengo que recoger, ahorita aquí estoy yo, vamos a ver el juego de los tigres, un amigo usando todo despeinado, ya se acabó el juego de tigres, me bañé y ahorita estaba jugando en FIFA, nada más que me ganaron y ya no me hicieron, tratamos de bajar, vamos a ver que hicieron de comer, nos vamos para arriba, acá, estoy viviendo aquí, mi vedito, bueno amigos, ahorita nos vemos, bueno amigos, estoy viendo aquí el blog de Arona Echeverría, que es el segundo que se va en YouTube, pero no creo, ahorita, vamos, 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 يا complemento, ¿qué es первый? Es yum, esta cámara es, no sé, querido… Chiste. No lo vean estas cosas. Vamos aquí, esto es raro. Que raro. Este me bloqueo mamá. Vamos a prenderle. Vamos a meter la ropa. Ahí está. Vamos a pegar la ropa. 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 Vamos a pegar las ropa. Creo que también me pongo unos calzones Amigos, es bien tarde Me voy a dormir Y pues Mañana grabaré Algo sobre mí Yo cumplo el martes Pero mañana me van a festejar allá Con la familia de mi papá Pues también grabaré mañana Y subiré un vlog A lo mejor después de este Y bueno amigos Si les ha gustado dale like Suscríbete al canal para más videos Y nos vemos Adiós